Como todos ustedes saben, el acuerdo sobre los SADPIC nos trajo estándares mínimos de protección de propiedad intelectual. Pero si bien teníamos esos estándares mínimos de protección, los países que conforman todo lo que es la Organización Mundial del Comercio son países asimétricos. Entonces el mismo acuerdo sobre los SADPIC trajo una serie de flexibilidades a fin de tratar de equilibrar a estos países más desarrollados con los menos desarrollados. Estas flexibilidades han sido de mucha importancia en temas de salud pública y de acceso a los medicamentos. Y de hecho la declaración de Doha fue una de las más importantes en ese sentido y a partir de las cuales se le dio más énfasis a estas flexibilidades. Flexibilidades que han sido incorporadas por una gran mayoría de las legislaciones consistentes en estas exclusiones, estas limitaciones a los derechos del titular de la patente. La limitación también, lo que es el agotamiento del derecho, las importaciones paralelas. Las licencias obligatorias que también fueron fruto de muchas discusiones cuando se fueron adecuando las distintas legislaciones al acuerdo sobre los SADPIC. Pero nos preguntamos si estas flexibilidades verdaderamente han sido usadas, si en la práctica han hecho uso de esas flexibilidades. O si esas flexibilidades, cómo se han ido implementando en los países y si realmente han cumplido sus objetivos. Yo creo que nosotros tenemos aquí un panel de gran categoría en el cual nosotros podemos, vamos a poder discutir estos temas y ver cómo realmente se están aplicando estas flexibilidades. Tenemos a Roberto, que viene Roberto Ribeiro, que viene de la industria de Sanofi en Brasil. Tenemos a Marcos Matías Alemán, que debe estar feliz por estar en su tierra patria, Colombia, que es de la OMPI. Y como moderador tenemos a Gustavo de Freitas Moray. Voy a presentar a Gustavo. Como ustedes saben, y una gran mayoría ya lo conoce, Gustavo es socio de Daneman Simpson. Es ingeniero, abogado con especialización en propiedad intelectual de la Franklin Law Center de Estados Unidos. Es profesor en Derecho del curso de posgrado de Derecho Lato Censo en la Escuela de Derecho de Sao Paulo, Fundación Getulio Vargas. Es profesor visitante en la Escuela Superior de Abogacía y tiene gran experiencia en litigios, licencias, regulación y procesamiento de propiedad intelectual en varias áreas, con énfasis en ciencias de la vida y las telecomunicaciones. Yo creo que tenemos aquí un tremendo panel por delante y nada, los dejo entonces a ustedes con Gustavo para las respectivas presentaciones. Muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación. Gracias también, Luis Enríquez, por la presentación. Y voy a hablar muy rápidamente acá de este tema que a mí particularmente me interesa mucho, tanto personalmente como profesionalmente. ¿Por qué? Vengo de Brasil. En, pelo menos en Brasil, hay una percepción de alguna parte de la sociedad que este acuerdo, que este acuerdo adipique nos fue casi que empurrado garganta abajo de la sociedad brasileña. No sé si la traducción es correcta, pero este es el sentimiento de una parte de la sociedad brasileña. Esta parte de la sociedad piensa que las llamadas potencias centrales, los países más desarrollados, han básicamente impuesto niveles mínimos de protección de propiedad intelectual que no eran y no son adecuados a países todavía en desarrollo. Este concepto, o sea, que adipique fue un poco exagerado para los países en desarrollo, este concepto fue abrazado por una parte de la comunidad académica. Y coincidencia o no, también fue abrazado por una parte de las empresas, especialmente las empresas que no invierten mucho en desarrollo, en pesquisa y desarrollo. En varios artículos académicos que yo he leído, tanto de Brasil como del restante de Latinoamérica, nos pasa una impresión que estas flexibilidades son como aguerreros en adipique. Aguerreros, muchos, como un queso suízo, que hacen adipique ser una cosa mucho flexible. Es que puede ser manejada como, casi como quiere, por los países miembros. Es cierto que adipique, como cualquier tratado un poco más complejo, es cierto que adipique deja para los países miembros una descripción de cómo implementar varias partes de adipique. Por ejemplo, la excepción bolar, la excepción de pesquisa, cómo proteger variedades vegetales, licencias obligatorias y muchos otros. Pero hay muchos puntos de adipique que no hay flexibilidad. Los países miembros tienen que cumplir 20 años de patentes, conceder patentes sin discriminación por área. Por eso estoy muy interesado en escuchar lo que va a hablar tanto Marco Alemán como Roberto Ribeiro, que son dos especialistas, y veteranos soldados de las trinjeras de la propiedad intelectual. Onde hemos visto, veteranos en buen senso, hemos visto cómo estas discusiones sobre adipique se evolucionaron en estos últimos 20 años. Aquí una rápida presentación. Primero, la presentación por alrededor de 30 minutos de Marco Alemán, que es director de la División de Derecho de Patentes de OMP, donde está por los últimos 20 años, exdirector general de la Oficina de Patentes de Colombia, investigador del Instituto Max Planck, y doctor en Derecho, Roberto Ribeiro, vicepresidente asociado de Patentes en Sanofi para América Latina, ingeniero y abogado con posgrado en Administración de Empresas. Señor Marco. Muchísimas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a la mesa directiva de ACIPI por la amable invitación, a la señora presidenta, vicepresidente y demás miembros de la directiva por esta gentil invitación que me han hecho a mí, a la OMPI, para participar en este foro. En segundo lugar, a mis colegas de mesa, tanto a Gustavo de Freitas como a Roberto Ribeiro. Es un honor para mí compartir con ustedes el panel del día de hoy. Y como el tiempo es oro, pues una presentación de unos 30 minutos para un tema complejo, iré al tema de mi presentación. Los temas son básicamente los siguientes. En el tema de uso y abuso de las flexibilidades, les he propuesto esta agenda de asuntos a desarrollar y luego tendremos la oportunidad de en detalle discutir algunos temas en las sesiones de preguntas y respuestas. Lo primero es la definición de flexibilidad y la posibilidad de identificar algunos ejemplos de flexibilidades que creo que es fundamental para poder entrar a discutir la diferencia que hay entre la flexibilidad y las denominadas disposiciones TRIP+, que son aquellas que por oposición a las flexibilidades van más allá de los mínimos de protección. Luego miraremos algunos ejemplos de cómo las flexibilidades son implementadas de manera adecuada y algunos ejemplos de manera inadecuada. Y luego analizaremos la principal preocupación del mundo en desarrollo que son los límites en la implementación de las flexibilidades o las dificultades en la implementación de las flexibilidades para concluir al final de, en efecto, cómo hay usos adecuados de la flexibilidad y cómo hay abusos en el uso de la expresión flexibilidad. En este sentido, lo primero que habría que analizar es cuál es el concepto de flexibilidad y el concepto de flexibilidad no lo encontramos en los tratados multilaterales de manera expresa con la excepción del artículo 66.1 del acuerdo ACPIC donde se dice que los países en desarrollo harán uso de las flexibilidades que el sistema les pone y les pone a disposición a los efectos de crear una masa tecnológica adecuada. No hay ninguna otra referencia. Y la razón fundamental es que no tienen que hacerlo. Los tratados multilaterales al igual que las constituciones de los estados fijan los límites externos entre los cuales se tiene que desarrollar en detalle distintas disciplinas jurídicas. Por ello, los tratados lo que hacen es fijar unos mínimos que los estados deben respetar para el adecuado funcionamiento, en este caso, del sistema de patentes a nivel internacional. Pero son muchos los temas que los tratados no regulan. Son muchos los temas que los tratados regulan de manera vaga. Y todo ello, veremos, son ejemplos adecuados de flexibilidad. Por ello, cuando uno hace referencia a flexibilidad, el concepto lo encuentra fundamentalmente en los expertos, en los profesores, que son los que han desarrollado este principio de la flexibilidad que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación. Entonces, lo primero es, desde el punto de vista del derecho multilateral, la única referencia es esta y no hay ninguna otra referencia expresa al concepto de flexibilidad. Los autores, por el contrario, tienen distintas definiciones de este concepto. Si tomáramos, por ejemplo, a Caroline Deer, ella nos da una definición de flexibilidad como las distintas posibilidades relativas a derechos, a salvaguardias y a opciones que los miembros de la OMC tienen a los efectos de implementar el acuerdo ACPIC. ¿Es esa una definición adecuada? Y la respuesta es, claro que lo es. Lo es si hablamos de las flexibilidades en el acuerdo ACPIC. ¿Por qué? Porque flexibilidades existen en todos los tratados multilaterales. Les voy a poner dos ejemplos. El tratado de Budapest que ustedes conocen dice que a los efectos de los trámites de patente, en lugar de tener que describir el microorganismo, uno puede depositar el microorganismo. Pero nada dice de qué es microorganismo, de qué es lo que se puede o no se puede patentar. Todo ello queda liberado a la ley sustantiva de patentes de cada jurisdicción. Esa es una flexibilidad de este tamaño. Por ello, los europeos, en su definición de microorganismo, dan una definición tan amplia que va más allá de la definición que adoptan los textos técnicos de biotecnología sobre lo que es un microorganismo. ¿Por qué? Porque quieren ampliar el campo de patentabilidad. Por el contrario, las leyes de América Latina, en la definición de microorganismo, adopten una definición muy limitada, porque lo que quieren es que un buen número de ellos queden excluidos de la patentabilidad. Pues bien, miren el tamaño de esa flexibilidad del tratado de Budapest. O el artículo 27 del PST, que dice que nada en este tratado regulará los aspectos sustantivos de patente, solo los procedimientos internacionales de patente. ¿Qué quiere ello decir? Todo el tema sustantivo se regulará por la ley nacional de cada país en el que en la fase nacional se tramite la solicitud internacional PST. Miren el tamaño de esa flexibilidad. Todas esas son ejemplos de flexibilidad y por ello es claro que flexibilidades existen en todos los tratados multilaterales, evidentemente, en todos los tratados de propiedad intelectual y sin duda en el acuerdo ACPIC. Pues bien, esa definición pone el acento en el acuerdo ACPIC. ¿Por qué? La razón es histórica. Es histórica porque los acuerdos anteriores al acuerdo ACPIC, como la Convención de París, son de tal magnitud amplios que en lugar de contener mínimos restrictivos en la protección de derechos, lo que tienen es una amplia diversidad de opciones en su implementación, lo que se llaman las asimetrías de la Convención de París. Por ejemplo, en la Convención de París no se dice cuáles son los requisitos para la patentabilidad o cuál es la materia patentable o no se dice cuál es el contenido del objeto del derecho y menos cuáles son las excepciones y limitaciones. Todo ello permitió que durante muchos años, por ejemplo, en materia farmacéutica, muchos miembros de la Convención de París protegieran por patente los productos farmacéuticos y muchos otros, más de 50 al momento de entrada en vigencia del acuerdo de la OMC, no dieran patente de producto farmacéutica, sino de procedimiento. Y todos ellos eran perfectos miembros de la Convención de París. Pues vean ustedes que ese es un espacio de política tan amplio que las tensiones se reducen. Con la entrada en vigor del acuerdo ACPIC, de la OMC, un número importante de tensiones aparecen, como las tensiones en el campo farmacéutico, por la obligatoriedad de dar patente de producto en ese campo. Pues bien, mayor la armonización, mayor el número de tensiones, mayor el interés por conocer todos los espacios de política pública que el tratado dejaba en su implementación. Y es ahí donde nace entonces el concepto de flexibilidad. Espacios que el tratado deja en su implementación a los países miembros, a los efectos de la implementación del tratado, y a mi modo de ver es evidente que debe cumplir con varios requisitos. Uno, solo hablamos de implementación adecuada de un tratado cuando se cumplen los mínimos del tratado. Cuando un país quiere escapar a los compromisos del tratado, eso no es una flexibilidad, eso es una infracción, eso es un incumplimiento. Por el contrario, cuando un país implementa una de las múltiples opciones del tratado, ahí es cuando estamos hablando de flexibilidad. Pues bien, el concepto aparece con APIC básicamente porque el ámbito de armonización se aumenta. Y es a partir de ahí donde empieza uno a oír hablar de flexibilidades. Y el momento en el que, en efecto, el concepto aparece de manera bastante clara, es cuando las tensiones se concentran en un tema puntual del derecho de patentes, que es el tema del sector salud. Y por ello ve uno como algunas definiciones, como esta señora Elena Ganotakis, que al momento de dar la definición de lo que son flexibilidades, la da solo en el contexto de las flexibilidades del acuerdo APIC que permiten o favorecen el acceso a los medicamentos. ¿Por qué? Porque su visión de las flexibilidades son solo aquellas del sector salud. Pero a mi modo de ver, es una definición que se queda corta. Y se queda corta porque las flexibilidades, como antes dije, existen en todos los campos, existen en todas las disciplinas, y no solo en el campo de la salud. Por ello, una propuesta de definición de lo que es una flexibilidad es esa que aparece en la gráfica, en la parte de abajo. Dice, las flexibilidades de TRIPS significan que hay distintas opciones a través de las cuales se pueden llevar las disposiciones del acuerdo en la legislación interna de los países a los efectos, de un lado, de cumplir el acuerdo y de otro lado, de atender las políticas públicas particulares de ese país. Es ahí donde las flexibilidades son relevantes. Cuando uno dice, de un lado cumplo los compromisos y del otro lado lo hago de la manera en que más me conviene a mí de acuerdo a mis propias políticas públicas. Por ello, un elemento fundamental en la flexibilidad es el del ejercicio legislativo. No hay flexibilidad que no se incorpore en la ley de un país. Es decir, cuando hablamos de las flexibilidades de patente, hablamos de las flexibilidades que los tratados multilaterales le dejan a sus miembros para implementarlas de una, de otra o de otra forma en su ley nacional. Eso es fundamental al concepto de flexibilidad. Pues bien, en esa discusión, luego de las discusiones en el acuerdo ACPIC, aparece un momento donde el tema de las flexibilidades tienen una importancia particular que es en la negociación de la declaración de Doha en la que la discusión era puntual en el campo de las flexibilidades y la salud. Porque la declaración de Doha se concentra en el tema de derechos de propiedad intelectual y en particular patentes y salud. Por ello, si bien las flexibilidades van más allá del tema de la salud, en Doha el énfasis fundamental se pone en la salud. Cuando uno lee Doha, uno encuentra que la referencia a flexibilidad que se hace en el marco de esa declaración básicamente dedica dos parágrafos, el cuarto y el quinto. En el cuarto se dice, los miembros reafirman el derecho que tienen de usar todas las flexibilidades del acuerdo ACPIC a los efectos de implementar sus políticas de salud. ¿Agregó algo la declaración? Creo que no. Porque si lo que hacen es reafirmar su derecho, quiere decir que el derecho ya existía. ¿Y dónde existía? En el acuerdo ACPIC. Pero tiene un valor fundamental y es que a nivel multilateral las partes dijeron, estamos de acuerdo en que hay unas flexibilidades en el acuerdo ACPIC, que a los fines de las políticas de salud los países tienen el derecho a implementar. Y luego agregó en el quinto, dice, la declaración clarifica que las flexibilidades incluyen los derechos tradicionales del derecho internacional público a los efectos de la interpretación adecuada de los tratados en la interpretación del acuerdo ACPIC. El derecho a otorgar licencia obligatoria, la libertad para determinar las razones por las que se dan licencias obligatorias y otras de esta naturaleza en el campo de las licencias obligatorias y, por último, la libertad que hay en adoptar el mecanismo de agotamiento de derechos que los países consideren. Pues bien, lo que dijo básicamente Doha era otra vez algo que ya sabíamos. ¿Los países tienen el derecho de aplicar la Convención de Viena en la interpretación del acuerdo ACPIC? Obviamente, porque es un tratado multilateral y la Convención de Viena aplica al efecto de la interpretación de los tratados, pero lo reafirmó. Luego dice, los países tienen el derecho a usar licencia obligatoria. Pues ya lo decía el artículo 31, que los países tienen el derecho a usar la figura de la licencia obligatoria. Luego agrega, y de pronto esa es la novedad, dice, las causales de las licencias obligatorias son aquellas que cada país decida, son razones para dar licencia obligatoria. Y ahí tal vez debe uno reconocer que Doha aporta claridad, porque todos aquellos que, como ustedes y como yo, leímos el artículo 31 de Doha, creímos entender que la limitaba a ciertas razones de emergencia y de interés público, y aquí se deja claro que puede haber otras. Ese es el gran aporte. Lo importante es, a partir de Doha, queda claro que hay un concepto nuevo en el derecho internacional y en el derecho de patentes en particular, que es el de la flexibilidad, y que ese concepto es un concepto que será interesante analizar en detalle, no sólo para los diseñadores de política pública, sino también para los titulares de derecho que tendrán que lidiar en cada país con este nuevo elemento del régimen de propiedad intelectual y del régimen de patentes. Pues bien, por ello comienza una discusión interesante sobre cuáles son las flexibilidades. Y yo creería que el gran error de muchas de las discusiones es que limitan la flexibilidad a las discusiones en el campo de la salud. Y si hay algo claro, es que las flexibilidades existen en todas las disciplinas, si bien son particularmente sensibles en el campo de la salud. Por ejemplo, si uno toma algunos ejemplos de flexibilidad que van más allá de la salud, yo les diría un buen ejemplo, son las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias tienen un impacto y una preocupación fundamental en la salud, pero aplican en disciplinas desde la mecánica hasta la electrónica, pasando por todas las áreas del derecho de patente. Por lo tanto, no puede uno pensar que cada vez que habla de licencia obligatoria es una decisión intencional de ir en contra de los intereses de los legítimos titulares de patente en el campo farmacéutico. Por el contrario, este es un tema que va más allá del tema de la salud. Pero hay otros ejemplos. La figura de los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad son una gran flexibilidad. ¿Por qué? Porque la Convención de París, en la lista de las categorías de propiedad intelectual del artículo primero, indica que los modelos de utilidad son una categoría de la propiedad industrial. Porque el convenio de cooperación en materia de patente dice que se pueden tramitar a nivel internacional solicitudes de modelo de utilidad. Pero ninguno de ellos regula la categoría del modelo de utilidad. El modelo de utilidad se menciona en la Convención de París de manera implícita, perdón, en el acuerdo ACPIC de manera implícita porque el acuerdo ACPIC no regula los modelos de utilidad pero incorpora por referencia la Convención de París. Pues bien, ¿qué quiere ello decir? Los países pueden regular los modelos de utilidad como quieran. Pueden decidir cuáles son las materias patentables en modelo de utilidad, cuáles son los requisitos de protección, cuál es el periodo de duración, cuál es el contenido del derecho y cómo lo regula. Pues puede haber un ejemplo de flexibilidad más grande cuando los países en su política de promoción de la innovación en su país puedan adoptar lo que decida en materia de modelo de utilidad. Esos son ejemplos de flexibilidades que van más allá del campo de la salud. Y las otras que listo ahí y que no regulo en detalle porque no hay tiempo. Tal vez podría mencionar el tema de la descripción de los inventos en materia de patentes. Ustedes recordarán que la única norma que regula el requisito de cómo se debe describir el invento en una solicitud de patentes es el artículo 29 del acuerdo ACPIC cuando dice que los países podrán requerir a los aplicantes indicar en la descripción del invento el best mode. ¿Pueden o no pueden? Ese es un ejemplo de una flexibilidad. Y en muchas legislaciones se pide best mode a los efectos de la descripción pero en muchas otras no se pide. Pues bien, la posibilidad que tienen los estados en la reglamentación de su régimen de patente en determinar qué quieren que el inventor o el aplicante satisfaga los efectos de describir su invento es una flexibilidad enorme que aplica en todas las disciplinas. Pero es verdad, hay algunas que tienen espacial relevancia en el campo de la salud. Por ejemplo, a pesar de que siempre se menciona como la más relevante la licencia obligatoria que casi es el paradigma para muchos expertos en materia de flexibilidad, en materia de salud yo diría que no es la más relevante. La más relevante son los periodos de transitorios. Les voy a decir por qué. Los países en desarrollo hasta el 2005 podían no dar patente de producto y al no darla no tenían que preocuparse de si daban licencia obligatoria porque es que lo que no había era patente. Por lo tanto, era una flexibilidad enorme. Los países menos desarrollados tienen hasta el 2033 para no dar patente de producto en el campo farmacéutico y excluir en materia patentable los farmacéuticos en general. ¿Puede haber una flexibilidad más grande que esa? Sin duda que no la hay. Porque la discusión no es si limito el derecho por la vía de la licencia obligatoria. Es que no nacen las patentes en el campo. Por ello, esa es una flexibilidad mucho más importante que está incluida y regulada de manera expresa en el acuerdo ACPIC y que creo que en el campo de la salud es fundamental. O otras, como por ejemplo el del agotamiento del derecho. En países donde la industria de genérico local es escasa y donde la producción local está limitada, sin duda la posibilidad de importar productos de otros mercados donde están disponibles para satisfacer las necesidades locales es fundamental. Y por ello el agotamiento del derecho será un ejemplo de flexibilidad que en el campo de la salud tiene una función muy puntual. Y pudiéramos seguir mencionando otras flexibilidades que tienen aplicación puntual en el campo de la salud. Incluyendo unas que casi solo existen en el área de la salud. Que es un ejemplo de ello es la excepción volar. A pesar de que muchas de las leyes que se redactan de manera reciente parecieran regular volar de forma que aplica a cualquier producto regulado, la realidad es que la excepción reglamentaria está pensada para los fines de las autorizaciones sanitarias fundamentalmente en el caso farmacéutico y de productos químicos agrícolas. Entonces sí, es cierto, hay flexibilidades solo en el sector salud. Pero el principio de la flexibilidad es que aplican en campos que van más allá del de la salud. Citaré algunos ejemplos en esta gráfica para entender mejor lo que es una flexibilidad y lo que es o lo que no es una flexibilidad y que por el contrario es más una disposición del tipo TRIP+. Si ustedes toman el acuerdo ACPIC, ustedes encuentran en el acuerdo ACPIC dos extremos. Tienen los mínimos de protección que son aquellos temas en que el ACPIC le dice a usted usted no puede ir por debajo de estos compromisos mínimos. plazo de protección de 20 años de la patente a partir de la solicitud protección de microorganismos son ejemplos de mínimos de protección. En el mundo en desarrollo se ha entendido que las flexibilidades son todas las opciones que el acuerdo ACPIC le da al país en su implementación que tiende hacia esos mínimos de protección y esos mínimos de protección serían entonces 20 años en materia de patente como plazo de protección sería la posibilidad de adoptar el agotamiento internacional porque el agotamiento internacional es una limitación al derecho del titular sería la posibilidad de excluir plantas y animales porque el acuerdo ACPIC lo permite todos ellos son ejemplos de excepciones hacia los mínimos de flexibilidades hacia los mínimos de protección y es así como se le entiende a las flexibilidades en el mundo en desarrollo. Pero ¿qué sucede? existe la posibilidad prevista en el acuerdo ACPIC también de que los países adopten niveles de protección superiores a los del acuerdo y cuando el acuerdo ACPIC le dice a los países ustedes pueden adoptar niveles de protección superiores eso es una flexibilidad porque los países pueden hacerlo o pueden no hacerlo es decir lo hacen cuando por razones de una política pública nacional ganan al ir más allá de los niveles de protección mínimos del acuerdo ACPIC por ejemplo la posibilidad de un plazo de protección superior a 20 años por ejemplo un agotamiento nacional al lugar de internacional por ejemplo no excluyendo plantas sino sólo variedades vegetales son ellos ejemplos de disposiciones que un país puede adoptar por razón de su política pública y que en lugar de ir hacia los mínimos de protección van más allá de los mínimos del tratado entonces ¿qué es lo que hace que una flexibilidad se convierta en una disposición triplus? básicamente lo que convierte una flexibilidad en una disposición triplus es que un país de manera unilateral o de manera bilateral fruto de un acuerdo bilateral se comprometa a regular un tema de una forma distinta a la forma libre como lo podía ser fruto del tratado multilateral por ejemplo cuando un país dice en un bilateral que acordará periodos de extensión del plazo por demora en el trámite por parte de la oficina o de la autoridad sanitaria ¿qué es lo que está haciendo? está renunciando a la flexibilidad del plazo mínimo de 20 años y otorgando un plazo de compensación adicional es decir una disposición triplus ¿por qué? porque va más allá del mínimo del acuerdo a PIC y lo puede hacer como dije unilateral como lo hicieron los europeos en los certificados complementarios de protección o fruto de un acuerdo bilateral como lo hicieron los centroamericanos y como lo han hecho otros países en la región pero ¿es cierto que todo compromiso de un bilateral implica niveles superiores de protección? es decir ¿es cierto que toda disposición triplus siempre obliga niveles superiores de protección? no la disposición volar del TLC con Estados Unidos es una disposición triplus porque el país se compromete a regular una excepción y limitación que no está expresamente prevista en el artículo 30 del convenio Act-PIC pero no deja de ser una limitación al derecho del titular y por lo tanto implica niveles de protección inferior a los que si no fuera por esa disposición tendría el titular por ello no es cierto que toda disposición que se derive de un acuerdo bilateral es necesariamente un nivel de protección mayor pero seguramente si será triplus porque va más allá de los compromisos del acuerdo sólo para concluir en esta parte de mi presentación me quedan seis minutos que no hay por qué llamar de manera peyorativa ni a las flexibilidades ni a las disposiciones triplus ambas son opciones de política pública que se derivan de los acuerdos multilaterales y por ello cuando un país escoge entre varias opciones aquella que le conviene más de acuerdo a su política pública ya fuera vía un mínimo de protección o ya fuera yendo más allá del mínimo estamos frente a opciones de política pública que son respetables y que a mi modo de ver implican una elección del país si ustedes tomaran un ejemplo este artículo 27 del acuerdo ACPIC a los efectos de entender las flexibilidades del acuerdo ustedes verán cómo ese artículo se ha implementado en distintas jurisdicciones y ustedes encontrarán una primera categoría de normas que son las que aparecen arriba en las que el acuerdo ACPIC de manera explícita obliga a dar una protección eso es todo menos una flexibilidad los países se comprometen a dar protección en todos los campos de la tecnología es una obligación clara eso no es flexible los países se obligan a dar protección a los microorganismos eso es una obligación eso no es una flexibilidad en el segundo grupo ustedes encuentran disposiciones en las que hay una flexibilidad expresa prevista en el acuerdo los países podrán excluir plantas y animales podrán cuando le dicen los países podrán excluir plantas y animales toda América Latina sin excepción excluyó plantas y animales pero en cambio Europa dijo no yo quiero excluir no no toda América Latina no es cierto México solo excluye variedades vegetales es la excepción en América Latina México excluye variedades vegetales pero la mayoría de países de la región excluyen plantas y variedades vegetales los europeos y México en este caso permiten la protección de plantas porque lo que excluyen son las variedades vegetales es decir usó la flexibilidad de manera restrictiva pues bien ese es un ejemplo de una flexibilidad prevista en el tratado donde los países pueden excluir plantas una exclusión mayor o excluir variedad una exclusión más limitada dependiendo de qué de su interés en motivar la innovación en ese campo o dependiendo de su interés en favorecer el acceso más que la innovación vean que son opciones de política pública y en la última parte aparece el caso donde es difícil saber cuál es la opción que el tratado prevé hay que hacer un análisis del tratado para ver si estamos frente a una flexibilidad o no por ejemplo cuando el tratado dice los descubrimientos o mejor cuando el tratado dice los inventos que cumplan requisitos de patentabilidad serán patentables lo que quiere decir el acuerdo ACPIC es que por el contrario los descubrimientos no tienen que ser patentables y qué es un descubrimiento por oposición a un invento pues aquello en el que el grado de la intervención humana está limitado como por ejemplo las sustancias que están en la naturaleza que fue objeto de un panel anterior las sustancias que están en la naturaleza en América Latina en todos los países de la región están excluidas de manera expresa de protección se dice sustancias que están en la naturaleza réplicas de las mismas e inclusive en los andinos se dice el aislamiento o la purificación son todos materia no patentable los europeos por el contrario dijeron un momento sustancias que están en la naturaleza cuando hay una actividad de aislamiento o purificación ello convierte el simple descubrimiento en invento y lo hace patentable vean ustedes como es viable entender por la vía de la interpretación que hay una flexibilidad y que esa flexibilidad uno la podrá implementar de una forma o de otra dependiendo la política pública por razones de tiempo quisiera simplemente concluir diciendo en ese sentido lo siguiente quisiera decir que en este tema de la flexibilidad hay dos momentos que son fundamentales en la flexibilidad el primero de esos momentos es el momento en el que el gobierno escoge la opción que más le conviene de las múltiples que le da el tratado multilateral y lo lleva a su ley interna de patentes en ese momento es cuando podemos hablar de flexibilidad es esa la flexibilidad cuando el gobierno decide cómo regular en su ley interna el tema de la licencia obligatoria teniendo en cuenta dos disposiciones la disposición de la convención de parís de no explotación y el artículo 31 del acuerdo que son las normas que regulan la licencia obligatoria cuando el gobierno hace eso hace uso de su flexibilidad pero una vez lo hace y adopta su ley interna en ese momento deja de ser una flexibilidad y por el contrario lo que estamos es frente a las expectativas válidas de distintos stakeholders en la aplicación de esa norma por ejemplo el titular de una patente tendrá interés a que las licencias obligatorias que se otorguen sean las menos posibles porque de haber licencia obligatoria su derecho de patente se ve cercenado se ve limitado y las ONG que representan intereses públicos tendrán interés en favorecer el acceso a la materia a esa materia patentada a esa tecnología porque por esa vía favorecen políticas públicas en el campo de la salud pues bien los gobiernos tratándose de las autoridades de gobierno o de las oficinas de propiedad intelectual o los jueces o las cortes cuando aplican esa norma no aplican una flexibilidad aplican el artículo correspondiente de la ley de patentes que habla de agotamiento o el artículo relativo de la ley de patentes que habla de licencia porque son esas distintas características o categorías de la ley de patentes de un país por ello hablar de flexibilidad en la implementación del marco multilateral es un uso adecuado pero pretender referirnos con la categoría de flexibilidad a cada disposición de una ley interna que implementó múltiples opciones de un tratado multilateral es sin duda un abuso porque si lo hiciéramos así no hablaríamos más de leyes de patentes sino hablaríamos de leyes de flexibilidades porque las leyes de patentes incorporan múltiples flexibilidades ya sean porque los tratados dan opciones o porque los tratados no regulan en el tema en cualquiera de esos casos estamos frente a flexibilidad pues yo creo entonces que un análisis detallado y juicioso de la flexibilidad permite concluir que el uso de las mismas de manera responsable es un uso adecuado pero el abuso de ellas a los efectos de desnaturalizar el principio del sistema de patente que es favorecer la innovación y recompensar al inventor cada vez que inventa es sin duda un abuso muchísimas gracias muchas gracias marco ahora tenemos roberto con este micrófono gracias buenos días gracias por la invitación el tema de la presentación de hoy como todos se acuerdan es el uso y abuso de las flexibilidades de TRIPS entonces cuando discutimos Gustavo Marco y yo como armar esta presentación para que mejor pudiese aprovechar la audiencia pudiese aprovecharla decidimos compartir los temas en dos partes una parte que sería la primera brillantemente presentada por Marco en que se explica conceptualmente todos los artículos todos los itens situaciones que significan flexibilidades y a mí me cobre la misión de traer aquí de traer aquí una visión general sobre como comentó nuestra presidenta si los usos y abusos están efectivamente aconteciendo en la región como se trata de un tema muy específico y que feliz o infelizmente desafortunadamente no se trata todos los días yo tuve que recorrer a ayuda de algunos abogados externos parceros de muchos años a quien los agradezco aquí para que tengan todos los créditos por lo que vamos a exponer los temas de Argentina al despacho de obligada y compañía a la persona de Federico Allman a Chile el colega Juan Pablo Egaña de Sargent & Cram Ecuador el despacho Meitaler de Zambrano doctor José Meitaler en Perú a Osterling abogados la colega Jimena Sosa y finalmente en Colombia el despacho de Olarte More en la persona de la doctora Liliana Galindo Díaz bueno entonces yo he traído aquí un painel de algunos países donde vamos a hablar básicamente de las flexibilidades que son la licencia compulsoria o obligatoria en algunos países de exclusividad de protección de datos importación paralela y acuerdos de libre comercio en los países cubiertos por la presentación hoy son Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador y Perú en Argentina la situación es que no hay ninguna licencia compulsoria que tenga sido concedida por el gobierno en Argentina la misión de conceder la licencia compulsoria compete al órgano de patente local el INPI pero en 2012 hubo una resolución que fue publicada bajo el número 107 que fue una triple resolución hecha por el INPI el Ministerio de la Salud y el Ministerio de la Industria y Comercio ¿de qué trata esta resolución? esta resolución colocó en plática ciertas reglas para evaluación de nivel inventivo y novedad en patentes farmacéuticas y para ser bien breve aquí y respetar el tiempo los principales puntos que fueron traídos fueron prácticamente la extinción de la concesión de patentes farmacéuticas para los polimorfos y para las reivindicaciones de marcus claims excepto cuando fuera posible para el inventor demostrar en el relatorio descriptivo toda y cualquiera forma de concretización de las varias opciones de los marcus claims para aquellos que están aquí y no son tan familiares con la terminología patentaria los marcus claims son reivindicaciones que se arman de una forma tal que se protege una molécula base y determinadas variaciones que alcanzan el mismo nivel inventivo y el mismo o similar efecto técnico para ser bien sencillo esta resolución de 2012 fue ponida por los tres órganos como yo decía INPI Ministerio de la Salud de la Industria y Comercio con efectos inmediatos una otra consecuencia muy importante que fue traída por la resolución 107 de 2012 fue que las solicitudes de patentes pasaran a ser evaluadas por el órgano de patente el INPI de acuerdo con la resolución lo que va en contra los juzgados y toda la historia de la evaluación de patentes en Argentina que presupuña que las invenciones tenían que ser evaluadas de acuerdo con la legislación a la fecha en que fueron presentadas o sea hubo un cambio no solamente de criterio de evaluación de nivel inventivo y de novedad pero también un criterio de examen de patentes con respecto a la exclusividad de datos no hay una protección específica para exclusividad de datos en Argentina algunos laboratorios de referencia llenaron presentaron juicios contra copias de productos que se envasaron en los datos regulatorios de ellos y estos juzgados concluyeron que no había ninguna violación de la ley de propiedad intelectual o de segredo de negocio están libremente concedidos los registros aquí la mano abajo indica un uso negativo de la flexibilidad de TRIPS en Brasil y aquí agradezco la participación de Gustavo Moraes y de su despacho Daniel Simpson con el fornecimiento de muchas informaciones relevantes para este slide en Brasil hay solamente un caso de licencia compulsoria que es para el medicamento efavirense que fue basado en el artículo 31 de TRIPS este es el único caso y no fue bien sucedido no fue bien sucedido desde el que comenzó la discusión con el laboratorio de referencia porque hubo muchas reuniones entre el órgano de salud local que se llama Anvisa y el laboratorio como tentativas de se obtener una reducción de prezo o hasta una tentativa de se facilitar la transferencia de la tecnología en términos razonables pero algunas reuniones no se sucedieron muy bien no tuve la participación directa esto que estoy reportando aquí fue lo que en la prensa y esto es público y algunas reuniones fueron tanto cuanto casi desastrosas yo diría en las tratativas con el laboratorio al final fue concedida una licencia compulsoria de favirense a un laboratorio público y desafortunadamente este laboratorio público jamás logró éxito en producir el medicamento en nivel y cantidad necesarias para atender a demanda de la población un otro caso importante de se hablar aquí con respecto a flexibilidad en Brasil es sobre el uso de data exclusivity a tres casos de tentativa de obtención de data exclusivity por una vía indirecta y cuando digo una vía indirecta es porque en Brasil no hay una legislación que proteja directamente los datos farmacéuticos con exclusividad hay una legislación sí que protege los productos agrícolas y veterinarios con una protección muy clara pero no para los farmacéuticos pero por analogía y otros dispositivos legales hubo tres tentativas hasta hoy de obtención de protección de datos para estos dos medicamentos tratera y simbalta ambos aquí activados y un tercero para Alexa Pro que está pendiente el fundamento jurídico o digamos el embasamento jurídico fue básicamente requeriendo la protección sobre datos que no tenían sido generados por cuenta que no tenían sido generados y que serían objeto de un esfuerzo de desarrollo como está en el TRIPS y que no tenían sido revelados al público pero hasta hoy no tenemos una clara situación sobre cómo va a quedar la protección de datos en Brasil hasta que el último caso de Alexa Pro se concluya en Chile no hay ninguna licencia compulsoria que tenga sido concedida hasta hoy pero en los últimos días del gobierno anterior fue publicada una resolución número 399 que tiene como objetivo preparar el terreno por así hablar para una licencia compulsoria para el producto sofosbuvir contra hepatitis C este decreto se basa prácticamente en dos pilares la cuestión de los presos que alegadamente serían presos muy elevados de sofosbuvir en Chile y la comparación es hecha con otros países donde no hay una protección de propiedad intelectual y o a productos concorrentes cuya cualidad se desconoce y además pueden basar sus pleitos en el precio y en una situación de salud pública este decreto o resolución 399 se puede considerar como violando acuerdos internacionales de Chile y también algunas legislaciones locales donde estaría el principal punto de violación el principal punto de violación está en el facto que hay alegación de una situación de salud pública cuando en verdad segundo estudios que fueran hechos la condición de la hepatitis C en el país no hay no hay tenido un incremento no hay peorado no hay presentado ninguna gran variación que justificase una búsqueda de una licencia compulsora para un producto como tal bien en Colombia en Colombia la concesión de licencias compulsorias o licencias obligatorias pasa por dos etapas la primera etapa es la declaración de interés público o DPI para una determinada patente para después ser concedida la licencia compulsoria o licencia obligatoria el caso del producto Caletra el caso del producto Glivec ambos empezaron empezaron una discusión acerca de declaración de interés público el caso del Caletra déjame confirmar aquí el caso del Caletra no tuve la declaración de si el Caletra no tuve la declaración de interés público y consecuentemente no tuvo licencia compulsoria concedida licencia obligatoria concedida el Glivec tuvo una declaración de interés público pero no con fines de concesión de una licencia obligatoria más de regular el precio del producto en el mercado el punto aquí de discusión que me parece relevante traer a la audiencia es que la regulación de precio fue hecha para el producto Glivec y de otra mano hay genéricos en el mercado que siguen con precios aún más elevados que el propio producto Glivec y hay una tercera una tercera situación aquí en Colombia que creo ser importante compartir que es que en diciembre de 2017 el gobierno empezó una investigación para saber si determinadas patentes deberían ser objeto de una declaración de interés público que es la preparación para licencia para los productos que traten en hepatitis C sin tampoco sin todavía indicar cuáles serían estas patentes o sea esta es una situación que se puede argumentar claramente como siendo de un abuso de una flexibilidad de TRIPS porque siquiera las patentes están identificadas el gobierno está notificando por sus órganos seis laboratorios que poseen teóricamente patentes que cubren la hepatitis C y ahí estaría entonces la situación en que no se sabe cuáles son las patentes si hay patentes que pueden estar en esta situación y así está el proceso un poco en el inicio y un poco confuso y difícilmente se cree que podrá resultar en algo en corto plazo con respecto a la exclusividad de datos si Colombia tiene exclusividad de datos que si no me me engaño es si de cinco años a partir de la concesión del registro del producto o debe ser llenado juntamente con el registro del producto en ecuador hubo un caso de licencia compulsoria y este caso está concluido él fue concedido a una empresa una licencia concedida para este medicamento Hector y Coxi concedido a una empresa argentina Acromax y el caso está concluido porque Acromax disculpe el laboratorio originador o laboratorio de referencia que en este caso si no me engano sería la empresa Merck disculpe si me engano aquí llenó un juicio para anular la licencia compulsoria y el caso está concluido porque la patente principal que envasó la licencia obligatoria está ya expirada Finalmente en Perú no hay ningún caso de licencia compulsoria hay un proyecto de ley un bill of law para conceder una licencia obligatoria para Atazanavir hay el caso de licencias paralelas que he visto como un abuso de la flexibilidad de TRIPS no porque sean importación paralela pero lo que se tiene observado es que la importación paralela no tiene regulación con respecto al precio de los productos que son importados de muchas categorías como electrónicos artículos fashion etc y la importación de estos productos a un precio más bajo que el importador oficial ha causado serios perjuicios al importador oficial y hay un caso aquí en que la flexibilidad de TRIPS es utilizada de manera positiva que son los free trade agreements entre Perú y Estados Unidos que concede una extensión de plazo entre comillas de patente para el titular de la patente que tenga su patente que tenga su patente postergada o que perdón que tenga su entrada en el mercado postergada por cuenta de una tardanza en la concesión del registro de producto o una tardanza que no sea razonable entonces ahí es posible plantear una extensión de plazo de la patente bueno en conclusión hasta aquí por todo que vimos en todos los casos de licencia obligatoria hay un factor económico por detrás de esto y el factor económico es siempre el precio del medicamento y entonces se entra en la discusión sobre hasta qué punto el precio del medicamento sería realmente un precio abusivo o si sería el orzamento del gobierno que adquiere el medicamento que no estaría compartido de una manera justa y equilibrada para poder arcar con los costos de los medicamentos y la otra cosa que quería colocar aquí como último punto es que de todas las flexibilidades que son posibles de se tener utilizando el acuerdo ADPIC seguramente las licencias obligatorias es el mecanismo que es más utilizado como como ítem de flexibilidad bueno esto es todo agradezco estamos aquí para las preguntas muchas gracias gracias Roberto gracias Roberto y Marco por las excelentes presentaciones y creo que tenemos un poco más de tiempo para las preguntas de la audiencia pensaba que este tema tan polémico iba a generar Marco Antonio Palacios por favor gracias y muy interesante el tema creo que estos asuntos que están relacionados a las políticas públicas o a la implementación de los instrumentos internacionales por parte de los estados siempre nos deben llevar a pensar y evaluar precisamente esos marcos en función de los equilibrios adecuados para los intereses de los titulares de propiedad intelectual y legítimas expectativas que puedan haber en un ámbito constitucional por parte de las sociedades y me gustaría tal vez la pregunta va a algo que por la práctica tal vez no podemos aterrizar aún porque no hay una experiencia muy extendida de licencias obligatorias en la región sin perjuicio de que han habido muchísimas iniciativas y lamentablemente muchas de esas iniciativas se han promovido fuera del contexto que precisamente contempla el ADPIC para efectos de esa figura pero la pregunta iría en consecuencia a si de la práctica y de las experiencias que Roberto o Marco o incluso Gustavo ha tenido hemos visto que en algunas legislaciones se asigna a una autoridad administrativa muchas veces la misma oficina de propiedad industrial con la competencia para decidir sobre el otorgamiento o no de una licencia obligatoria en otras jurisdicciones eso está remitido a un juzgado o una jurisdicción ordinaria y en consecuencia me gustaría saber si ustedes tienen alguna opinión sobre cuál o qué instancia debería de conocer sobre un tema de esta naturaleza en otros puede ser también un área de competencia económica por ejemplo pero me gustaría saber qué piensan en esta línea Muchas gracias Marco Antonio en efecto es un tema muy interesante desde el punto de vista de los tratados multilaterales no hay ninguna referencia a cuál deba ser la autoridad por lo tanto queda en total libertad los estados miembros en establecer quién es la autoridad competente yo lo que creo es lo siguiente hay dos elementos a considerar uno dependiendo la causa de la licencia obligatoria es en ocasiones difícil pensar que las oficinas de propiedad intelectual estén adecuadamente equipadas para la toma de decisiones cito el ejemplo de precio excesivo por ejemplo establecer un precio excesivo creo que requiere un ejercicio complejo que inclusive las autoridades de competencia estarían en dificultad para establecer muchas ocasiones o abuso del derecho es un tema de práctica anticompetitiva que evidentemente las oficinas de propiedad intelectual estarían en una gran dificultad lo que yo veo es lo siguiente veo una práctica donde en algunos tipos de licencia obligatoria la autoridad competente es administrativa en particular tratándose de temas como los de emergencia y los de seguridad en el caso de emergencia por temas de salud en la autoridad sanitaria por ejemplo el ministro de salud y en los temas de emergencia por defensa es normalmente el ministro de defensa porque se requieren acciones prontas pero en cambio muchos otros temas como son por ejemplo la tradicional licencia obligatoria por no explotación o explotación inadecuada usualmente se deja la competencia de los jueces porque hay que debatir en efecto por ejemplo las razones de la no explotación o cuando la explotación es o no adecuada de acuerdo a las necesidades del mercado entonces yo veo una práctica mixta y creo que obedece en buena medida a la razón de la licencia obligatoria como a veces es difícil en las leyes de patente establecer estas distintas competencias a veces zanjan la discusión por una que puede ser la administrativa que conoce de todo o otra que puede ser la jurisdiccional que conoce de todo yo creería que hay mucho mérito en que la jurisdiccional conozca de licencias obligatorias en las que de alguna forma se está limitando el derecho del titular porque se tratan de derechos intangibles pero son derechos de propiedad como es la propiedad tradicional y en las discusiones sobre límites a la propiedad tradicional normalmente estas van en gran medida a las autoridades jurisdiccionales creería yo que la misma lógica debe aplicar en tratándose de la propiedad intelectual pero entendería que en ciertas circunstancias en los que las medidas deben ser prontas como en casos de emergencia en casos de seguridad en casos de crisis en materia de salud es evidentemente comprensible que una autoridad tome la medida de una manera más ágil como puede ser una autoridad administrativa muchas gracias veo aquí Andrés Rincón muchas gracias por las dos intervenciones una pregunta para Marcos Matías Alemán evidentemente existe la flexibilidad de conceder licencias obligatorias condicionadas a su vez por TRIPS por el legítimo interés del titular de la patente vemos casos en diferentes jurisdicciones en donde la aplicación sistemática de políticas públicas en últimas desconoce el interés del titular de patente caso Ecuador no distinguen entre un antirretroviral o un antiinflamatorio si es algo que afecta la salud de un ecuatoriano es de interés público eso sin contar con el hecho de que no sé quizás desde 2006 2007 nunca se volvió a ver en el Ecuador una patente farmacéutica o yo no la no la he vuelto a conocer hay una negación sistemática de patentes en un área de la tecnología lo cual sería otro tema de incumplimiento de tratado pero hasta que medida las políticas públicas de un estado en la aplicación de flexibilidades pueden entenderse como una afectación al legítimo interés del titular del derecho Gracias André excelente excelente pregunta yo creo que hay varias consideraciones yo creo que en el tema puntual de la salud que tal vez es el tema al que tú haces referencia entran en contradicción dos intereses contrapuestos el interés del titular que es un derecho privado a contar con el único derecho en que consisten los derechos de propiedad intelectual que es el contenido negativo del derecho y poder decidir bajo qué condiciones se explota su invento cuando se cercena ese derecho o se limita ese derecho por cualquier vía es normal que el titular sienta que está siendo afectado apenas natural del otro lado están las políticas públicas relativas al acceso a la salud y el principio fundamental en algunas veces constitucional de garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos lo que yo veo complejo en algunos lugares es lo siguiente no pudiera uno pensar que la solución a los problemas de acceso a los medicamentos pasan por el desconocimiento sistemático de los derechos del titular porque de esa manera el garantizar el acceso a la salud se trasladaría del garante que es el Estado al particular titular de los derechos de patente por ello ACPIC exige entre otras cosas que la decisión de licencia obligatoria sea caso por caso no puede haber licencias obligatorias generales y obligan a una decisión en el caso concreto y deben darse ciertas condiciones previstas en el 31 como es la compensación justa como es en ciertos casos en los que no hay emergencia el intento de la negociación en términos comerciales la cual se ve de alguna forma obviada solo en los casos de emergencia y todo eso son garantías en favor del derecho del titular que hay sin duda que respetar y creo que la búsqueda de estos balances cambian de un país a otro dependiendo de las prioridades del país hay países donde la prioridad es facilitar el tema del acceso hoy a costa de la innovación futura y hay países donde la prioridad es favorecer la innovación identificar soluciones para el acceso que pasan entre otras por los presupuestos de salud que garanticen el acceso de la población ahora lograr esos balances a veces no es fácil y a veces ve uno como ciertas autoridades tienen la difícil labor de identificar cómo garantizan el acceso no contando con los presupuestos adocados pero creo que en últimas es claro que no se puede hacer a costa de los titulares de derecho Carlos Bogarte tiene una pregunta gracias felicitaciones muchísimas gracias por las presentaciones una pregunta sobre otra dicotomía en cuanto a políticas públicas todos los países que mencionó Roberto tienen una política de innovación fuerte que se ve reflejado entre otras cosas por ejemplo que el gobierno pague a solicitantes o pague solicitudes de patente inventen la innovación es buena con esto vamos a salir de la olla etcétera por otro lado discriminando pues totalmente contra patentes farmacéuticas vemos varios de estos ejemplos en cuanto por ejemplo licencias obligatorias y esas posiciones que se esbozan que básicamente por la salud vale la pena hacer cualquier cosa nuestra caja de herramientas les dicen en la OMS hagan lo que puedan y si eres un ministerio es ministro de salud puedes conceder una licencia obligatoria por cualquier razón en OMPI Marco ¿cómo se está manejando esa dicotomía entre patentes o el sector farmacéutico y el resto donde se está empujando impulsando muchísimo el tema de la innovación ¿cómo la manejan ustedes? yo creo que la pregunta es extremadamente relevante y me permite empezar por una aclaración en el día de ayer el expositor el doctor Ramón Soto de México en su panel por una inadecuada referencia mencionó que hay un manual latinoamericano de examen que cuenta con el aval de la OMPI y que se mencionó como un tema negativo que afectaba a los intereses de la industria dos elementos de aclaración lo que existe es una guía de examen que produjo en primer lugar la Organización Mundial de la Salud y que luego reprodujo el UNDP pero que en ningún momento compromete a la OMPI por el contrario esas son dos iniciativas de organismos de Naciones Unidas en las que uno quisiera ver una mayor coincidencia entre esas recomendaciones y las nuestras pero quiero que quede claro que esos manuales que han sido incorporados en algunas legislaciones de la región no cuentan con el aval de la OMPI que la OMPI no ha hecho parte de esas discusiones la OMPI ha hecho parte de otras por ejemplo cuando se negoció el manual de examen andino ese si fue un trabajo en el que la OMPI participó o el manual centroamericano son actividades en las que la OMPI ha participado apoyando el proceso de discusión y dejando siempre a las autoridades en su decisión final y eso lo hago como introducción a tu tema yo creo que es apenas natural que la OMPI que tiene un mandato que es promover la propiedad intelectual en el mundo y en particular la protección de la propiedad intelectual en el mundo ve evidentemente como un elemento fundamental de su mandato todas aquellas políticas públicas a través de las cuales uno se promueva la innovación dos por la vía del sistema de patentes se recompense a los inventores eso sin duda al mismo lugar hace parte de esa ecuación balanceada el que las excepciones y limitaciones previstas en los acuerdos multilaterales entre otros en el artículo 30 del acuerdo ACPIC sean de tal naturaleza que partan de la base que se trata siempre de excepciones y limitaciones que al limitar el derecho de patente si son exageradas el régimen de patente deja de cumplir su función de promover la innovación el sistema de patente los países cuando los ponen en práctica deben pensar que uno no pone en práctica un sistema de patente para complacer a los extranjeros o para complacer a otro gobierno uno pone un sistema de patente porque quiere promover la innovación y esa promoción de la innovación pasa por el innovador local pasa por el innovador extranjero y pasa por cualquiera que contribuya con sus invenciones a la sociedad ese es el elemento fundamental ahora es una realidad innegable que en ciertos sectores incluyendo el farmacéutico se producen tensiones enormes y lo que la OMPI hace es acompañar a los gobiernos en esas discusiones de forma que tengan en cuenta todas las consideraciones necesarias para tomar decisiones informadas que permitan lograr balances adecuados en esas políticas cuando se trata de la implementación de los tratados lo acompañamos en la implementación legislativa de los tratados cuando se trata de la interpretación particular de la norma nacional por una oficina de patente o por un juez ahí no podemos participar porque se trata de una labor interpretativa de la norma en la que nosotros nuestro rol está naturalmente limitado bueno hay una pregunta esta primera va para Roberto y para Marco todo este problema se centra en el tema económico y de precios y eso estamos todos claros en el tema que lo expusiste Roberto claramente en tu exposición Marco dijo las oficinas locales no están digamos instrumentadas para tener o no están preparadas para tener un diagnóstico claro y técnico de cuál debería ser el precio la pregunta que le hago los dos es qué entidad que no sea pública para que no se vuelva político el tema sino sea exclusivamente técnico hablando claramente el precio debería ser un organismo consultivo de los gobiernos locales para establecer el precio cuál es la manera más balanceada de hacerlo para un gobierno gracias por la pregunta Juan esta es una pregunta que me hace hacer una reflexión y emitir una opinión no hay una respuesta que pueda ser cierta o errada yo tengo que creer que las instituciones en los países hablando de manera general obviamente son instituciones muy bien preparadas estructuradas para tomar cuenta de los desafíos y todo más y en cuenta de esto quien debería determinar si el precio es justo o no es justo son los organismos de competición de los países o sea los organismos de competiciones que deben tener el cuerpo técnico los mecanismos y procesos internos capaces de identificar cuál sería la condición de precio más favorable cuál sería la condición de precio más justa y cuál sería la condición de precio aplicable a determinados medicamentos y este es un punto y ya paso el micrófono a Marco este es un punto que muchas veces trae distorsiones en el proceso de evaluación de una licencia obligatoria porque la decisión acerca de justo o injusto precio alto o bajo no cabe al órgano especializado pero cabe a la oficina de patentes o a la salud pública o a otros órganos que no tienen preparo técnico y procesos estructurados para tanto bueno creo que la respuesta Roberto es clarísima es poco lo que puedo agregar yo tal vez lo que diría es esto hay dos instancias en el que el tema de precio es relevante una instancia fundamental es cuando las autoridades de regulación de un país si existen mecanismos de control de precios fijan precios máximos de venta ahí hay mecanismos y hay fórmulas de precios equivalentes de precios de referencia a través de los cuales llegan a estándares que ellos consideran son los precios de referencia de esos productos en una determinada jurisdicción pero luego hay un tema y es cuando el argumento de la licencia obligatoria es un precio excesivo cuando el argumento es un abuso del derecho por un precio excesivo ahí corresponde definir la solicitud de licencia obligatoria en razón a ese precio excesivo y es ahí donde yo creería y coincido plenamente con Roberto que las autoridades que se ocupan de los temas de competencia en los países tienen el expertise para poder identificar elementos que permitan concluir cuando el precio es alto o cuando el precio es excesivo son dos cosas distintas puede haber precios altos que dependen en buena medida de la capacidad de pago de una sociedad un consumidor humilde en una economía de bajos ingresos puede ser muy alto un precio que en otras jurisdicciones o puede ser excesivo un precio que en otras jurisdicciones es simplemente alto y por ello son muchos elementos los que hay que considerar lo que creo es y en esto es un tema complejo es a veces no es fácil encontrar la estructura de costos a los efectos de identificar cuando el precio es excesivo y ahí yo creo que elementos de transparencia y en eso de un lado la autoridad regulatoria y del otro lado los titulares de derecho pueden contribuir elementos de transferencia que permitan identificar estructuras de costo sin entrar en divulgar elementos que son esenciales a la sociedad a la empresa en particular que en muchas ocasiones son secretos industriales que no tiene por qué divulgar pero pudiera darse un esfuerzo en la identificación de estructuras de costo que pueden ayudar a las autoridades regulatorias en la identificación de precios excesivos o adecuados o simplemente justos o injustos solo para ese punto del precio es muy importante las licencias compulsivas obligatorias porque en muchos casos en el fin de la discusión el punto es el precio en Brasil como pasa hay cuatro formas de concesión de licencia obligatoria por ejemplo por falta de explotación local por fabricación local que nunca se ha atestado esta en tesis es decidida por el INPI Instituto Nacional de Marcas y Patentes de Brasil como todo se puede contestar en las cortes todo se puede contestar en las cortes brasileñas una decisión hipotética de INPI podría ser discutida en las cortes se puede también haber licencia compulsoria o obligatoria por interés público o emergencia nacional en este caso quien juzga es el ministro del estado que pide la licencia obligatoria en los tres casos que se llegó que se habló de licencia obligatoria en el fin de la se fue declarado de interés público pero el laboratorio llegó a un acuerdo de precio con el gobierno que la letra fue declarado de interés público pero llegó a un acuerdo con el gobierno cual parte del gobierno el ministro de la salud en el caso de Favirense se fue declarado de interés público no se llegó a un acuerdo de precio con el ministro de la salud el ministro de la salud declaró la licencia compulsora como dice Roberto fue un laboratorio público que no logró fabricar en el Brasil en este caso quien decidió cuál era el precio bueno o no es bueno el ministro de la salud de Brasil y disculpen a todos pero diante del adelantado de la hora me gustaría encerrar el panel agradeciendo de nuevo Marco Alemán y Roberto Rivera por las excelentes presentaciones y una demostración que conoce profundamente el tema muchas gracias muchísimas gracias